Las pasarelas italianas, por allá ella pudo desfilar hasta para la firma de Cristian Dior, con nosotros Liz Nel Sánchez. Bienvenida, que es lo que hay, reina hermosa, empoderada, ¿cómo estás? Muy bien. Yo estoy muy feliz, déjame decirte que yo estoy muy orgullosa de ti, de muchas chicas que salen al extranjero a brillar a través de su trabajo, de sus capacidades y qué bueno que sea así de una manera tan bonita. ¿Cómo te sientes? Muy feliz, también muy feliz de estar aquí. ¿Tu primera entrevista? No, hasta ahora la tercera. ¡Ay! Nada, realmente me siento muy emocionada por hacer algo que me gusta bastante. Realmente muy feliz por las personas que me han apoyado y que siento como que no las he defraudado de ninguna manera por el esfuerzo que estoy haciendo. Yo estoy segura que no, que para nada. Quisiera conocer a Liz Nel de allá, de los cacaos, de San Cristóbal. ¿Cómo era de niña? ¿Cuáles eran sus inquietudes? Bueno, cuando era pequeña realmente mis padres son estrictos. Sí, típico de la gente de los pueblos, ¿verdad? Siempre fui enfocada en mis estudios, siempre me destaque muchísimo en los cursos que hice, jugaba mucho con mis amigas, pero realmente lo mío era siempre estudiar. Pero este gusanillo del modelaje, ¿en qué momento entonces llega a la vida de Liz Nel? Bueno, mi mamá cuando yo tenía más o menos 13, 14, me decía como, ¿tú no quieres ese modelo? Y yo le decía, no mami, a mí no me gusta eso. O sea, tu mamá tuvo la visión. Ajá, porque yo siempre fui alta y siempre fui delgada. Y bella. Ella se lo está reservando por ser humilde, pero yo lo puedo decir. Alta, suelta y bella. Y yo no estaba interesada en eso. Bueno, luego, como en el 2016, yo entré al Instituto Politécnico Loyola a estudiar, y ahí también mi tía que vive en el extranjero también empezó con lo mismo. Ella debería ser modelo y nada, y todo eso. Empezamos como a aspirar con una agencia en el exterior en ese año, pero, o sea, ese proceso en verdad nunca avanzó. Pero, ¿cómo lograron ese contacto con esa agencia en el exterior? ¿Cuál fue el método? No sé, creo que fue por vía Instagram. No estoy segura, en verdad tenía 14 años. ¿Y qué edad tienes ahora? 19. ¡Guau! Cuando tenía 14 y ahora tengo 19, ¿eh? Hace muchos años. Ya después, en el 2018, yo estaba consciente de que sí me gustaba eso del modelaje, porque veía muchas dominicanas que estaban ya empezando a destacar muchísimo en el exterior. ¿Cuál fue la primera dominicana que viste en el exterior que te impactó su trabajo? Yandra Martínez. Cuando tú viste a Yandra, tú dijiste, en definitiva, esto es lo que yo quiero hacer. Tú sabes que hay un contraste muy particular e interesante en tu vida, porque vas el Politécnico a estudiar electricidad e ingeniería industrial. ¿Cómo puede eso, pues, unirse en algún momento de tu carrera como modelo? Bueno, realmente uno debe tener diferentes aspiraciones, pero también hay un dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Poco aprieta. Correcto. Entonces, quería como cuando estudié en el loyo de electricidad, dije, bueno, puedo darle congruencia con la ingeniería, pero por ahora como estoy en el modelaje, realmente estoy pensando en cambiarme de carrera, algo que en verdad sea un poquito más congruente con lo que estoy haciendo. No estoy diciendo como que puedo dejar la ingeniería a un lado, porque en verdad es un poquito difícil. Pero, ¿te gusta? Tienes tus reservas. Pero, la empecé y quiero terminarla. Entonces, cuéntame, ¿cómo llega Lisnell desde los cacaos de San Cristóbal, que eso no es allí mismo, como decimos nosotros en el Cibao, a Italia? Bueno, realmente a mí me encontraron, mis agencias Nefer y Perky Model me encontraron mediante redes sociales. Se contactaron conmigo, hablaron conmigo y con mis padres, que querían meterme en la agencia, que yo tenía el perfil para ser una modelo internacional. Y bueno, como todo el mundo, ya teníamos esa visión y yo había hecho casting anterior para poder entrar a una agencia y poner visionarme en el exterior y no fui aceptada en ninguna. Bueno, intentamos con esta y ahí se dio el resultado. ¿Ustedes le escriben a ellos y le responden de manera positiva o fueron ellos primeros que se acercaron? No, ellos se acercaron a mí, sí. Wow, con una agencia que tú no habías tenido ningún contacto para que tú veas las cosas de Dios cuando están destinadas a que sucedan. Esto tiene un mensaje poderosísimo y también le da la relevancia que en este momento tienen las redes sociales, de cuidar nuestra imagen a través de esta plataforma que hoy en día se ha convertido en nuestra carta de presentación. Tú eres el ejemplo de eso. Entonces, cuando te contactan, ¿qué te proponen? Bien, mi manager Armando me dijo, el jueves tengo unas fotos, yo quiero que tú te entregues a ella. Pero obviamente yo no fui sola porque primera vez que lo iba a conocer, fui con una prima que ella tenía ya más o menos un poquito de manejo en el medio y me acompañó. Luego de ahí se hicieron las fotos y todo el procedimiento para integrarme a la agencia y luego ahí me llevaron a la otra agencia que se llama Nefer Models. Y después ahí empezó mi visión a lo internacional. Y sales al extranjero. O primero me imagino que enviaste alguna carpeta con tu trabajo aquí en República Dominicana. No, empezaron a darme entrenamientos como de pasarela, fotopose, todo lo relacionado para que yo estuviera ready. Cristian Dior, porque eso tiene que ser mágico. Señores, yo que soy de pueblo, yo puedo conectar tanto con tu historia por eso, porque yo sé que es soñar y luego verlos, estos sueños hechos, realidad, soñar con estar en una pasarela internacional por una firma también internacional, trabajar para ella y que eso se dé. Cuando a ti te dicen voy a trabajar, vas a trabajar para Cristian Dior. ¿Cómo fue eso? Realmente cuando yo llegué a París, ese fue el primer casting que yo hice. Tuve la dicha de que la directora del casting hablaba español, porque realmente no manejo bastante el inglés, me sé defender, pero bueno. Cuando hice el casting, hay un proceso muy largo, pero al final... Figuoso, asumo. Me confirmaron y yo dije, wow, voy a hacer el show. Y al final, lo más impactante fue como yo cerré el desfile, yo me enteré cuando estaba en la fila para salir. Tú cerraste el desfile. Oh, my God. No me quiero imaginar los nervios en ese momento, Lisney. Bastante. ¿Comiste ese día? Claro que sí. Sí. ¿Qué pasaba por tu cabeza? Me imagino que todo iba a millón. Había más chicas dominicanas en el backstage, y bueno, todas me decían, tú cierra, tú cierra, y yo... Y tú mirando, dices, ok, yo, yo, de verdad. ¿Qué yo voy a hacer? Claro. Nada, entonces llegó el momento de yo salir, entonces yo realmente estaba sumamente nerviosa. Pero antes de salir, bueno, este es mi momento, hay gente que está esperando mucho de mí, está confiando mucho en mí, y al yo estar aquí representando la cara de mis agencias, entonces tengo que dar lo mejor de mí. Ay, qué bonita. Eso merece un fuerte aplauso, de verdad. Y yo quisiera ya conocer todo lo que pasó aquí en República Dominicana al regreso de la manera tan extraordinaria que te reciben en Los Cacaos San Cristóbal. Bueno, pues eso fue un detallazo. Recuerdo que cuando hablé para ellos, dije que era demasiado para mí, pues soy una persona muy sencilla, no me gusta mucho como... Es que hay que celebrar lo bueno, Lizne, acostúmbrate. Nada, me recibieron justamente a la entrada del municipio, y me llevaron hasta mi casa, me dieron un reconocimiento junto a las chicas tembalé de allá, y fue todo muy lindo, muy lindo. Pude en el recorrido saludar a todas las personas que son de mi misma confianza y que quiero muchísimo también. Subieron mis amigos y las personas del alrededor también. Ahora la pregunta, ¿qué sigue para tu carrera como modelo? Bueno, ahora, hace varios días llegué de Corea, estuve trabajando de nuevo con Dior en un show. Estuve trabajando por allá, ¿con quién? Con Dior. Normal, porque eso es normal, parte de mi cotidianidad, ya. Nada, estoy aquí ahora, no sé en qué pueda parar, porque si mi agencia de afuera dice Liznell, tienes que venir, bueno, allá. Claro, tienes que irte y representarnos y elevar la dominicanidad a todo lo alto. Liznell, de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Para finalizar, me encantaría que le envíes un mensaje a tantas jóvenes que hoy se ven reflejadas en los sueños que acabas de cumplir, y que seguirás, estoy más que segura, cumpliendo. Bueno, pueblo dominicano, le digo que sueñen que realmente con esfuerzo y disciplina todo se puede lograr. Aparte de eso, por más pequeño y difícil que se ve el camino, todo saldrá bien, siempre hay una luz al final del túnel. Gracias.